Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo Impulsión de Vida Psicología y hoy me gustaría que hablemos sobre signos ocultos de narcisismo encubierto que es la forma de conducta que más cuesta detectar que a mi parecer incluso puede ser más grave a nivel de las consecuencias psicoemocionales debido a que como es todo muy sutil, es muy entre líneas, es muy encubierto justamente ataca a la parte más psicológica, más emocional, no se nota tanto que es narcisista cuando la manipulación y el maltrato es más encubierto, es más difícil de darse cuenta que eso es maltrato el efecto es más confuso y esto acrecienta la disonancia cognitiva, acrecienta la culpa falsa en la víctima porque la persona siente que no puede señalar directamente ese comportamiento que no puede decirle nada a la persona que está ejerciendo este tipo de conductas que no puede defenderse porque de repente parece que no es violencia, parece que no es tan agresivo no puedo juzgar eso como algo dañino en sí y sumado a todo esto, esta forma de pensar acerca de la no existencia de las víctimas y los victimarios y de que si a vos te afecta algo es porque o bien hay algo malo tuyo o que vos estás reflejando afuera a lo que vos tenés entonces vamos a ir viendo cada uno de los signos ocultos de narcisismo encubierto para que los tengas en cuenta a la hora de encontrarte con nuevas personas a la hora de analizar tu propio caso con una persona a la que estés dudando si es narcisista, si es psicópata y que tengas en cuenta también que más allá de la estructura, más allá de que si es narcisista estructural o psicópata estructural las conductas también son juzgables, también son señalables una persona que tiene tres rasgos o que ha cometido tres de estas conductas o dos te perjudica interrumpo un segundo para avisarte que ya está a la venta mi primer libro la estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas lo vengo trabajando hace varios años con mucho contenido teórico y como soy psicóloga también he escrito sobre una propuesta terapéutica para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones puedes conseguirlo en Amazon versión digital como ebook o también en papel si quieres que te llegue a tu casa ellos te lo envían te voy a dejar el link abajo en la descripción y si no en mi página web por supuesto también puedes encontrar el primer signo es el sentido de derecho esto de creer que ellos tienen el derecho a hacer lo que hacen más allá de que sea moral o no más allá de que estén aplastando tus derechos fundamentales a pesar de que están yendo en contra de tu bienestar es una percepción que ellos tienen de que es su derecho a hacer lo que hacen es su derecho a conseguir eso que quieren de vos es su derecho a hacerte daño aunque para una persona narcisista no lo va a ver como que te están haciendo daño justamente lo van a ver como es lo que tenía que pasar las cosas son así, las cosas deben ser así cuando hablamos del sentido de derecho estamos hablando por supuesto también de su falta de límites de que no tienen límites realmente en la forma de comportarse con vos y con otros seres sintientes siempre están aplastando todo eso siempre están queriendo tumbar tus límites hacer que vos cedas frente a sus peticiones, frente a sus caprichos y esta es la señal más grande también del sentido de derecho esta insistencia y esta negación también de la responsabilidad que uno tiene sobre las consecuencias de la conducta que uno tiene por ejemplo el hecho de que alguien se quiera alejar de vos porque no lo trataste bien porque no se siente cómodo con vos del hecho de la persecución que hay luego del contacto cero y cómo continúan espiando a la víctima cómo continúan como asustándola o haciendo que se sienta con miedo de que vuelvan a aparecer porque siempre están como constantemente presentes otra señal es la actitud pasivo-agresiva es una forma sutil y confusa de maltratar de devaluar, de hacerte sentir menos como persona de atacar tus valores tengo un vídeo hablando sobre de qué manera atacan tus valores y cómo hacen que todo lo que idealizaron en algún momento en la devaluación lo van a tirar abajo y que no parezca directamente que te están insultando o que te están maltratando sino que parezca más bien como un error o un chiste que también vamos a hablar de eso esta forma pasivo-agresiva puede leerse como este paternalismo esta forma de decirte como que vos no sabes hacer las cosas bien que ellos tienen que estar ahí encima tuyo que vos no sabes hacer nada que no puedes estar solo porque sos inútil una forma más condescendiente de tratarte como ay pobrecito, claro, pasa que no estudiaste, viste vos sos pobre esta manera de hacerte sentir que tus opiniones son ridículas que lo que vos decís, lo que vos pensás no tiene sentido o siempre estás equivocado pero es como que bajan línea, por decirlo así es como que intentan educarte como que te tienen que educar porque sos una persona que no entiende nada todo eso entra dentro de lo que sería una forma pasivo-agresiva de tratar al otro y es agresivo y eso se percibe aunque de una forma un poco más por debajo de la conciencia pero lo vas a percibir te vas a sentir incómodo vas a sentir que algo no anda bien con lo que te están diciendo no te sentís seguro sobre todo eso sentís que estás en un lugar inseguro otra de las señales es una cuidada imagen pública que cuidan muy fuertemente que se preocupan mucho, ¿no? porque la gente allá afuera los vea como perfectos o perfectas y excelentes personas y excelentes profesionales choca con lo que pasa puertas para adentro empezás a notar conductas que son incoherentes con esa imagen que intentan mantener frente a la sociedad es decir, vas a sentir como la imagen pública choca con lo que pasa en la intimidad con lo que pasa en el ámbito más privado otra de las señales que puedes encontrar es una forma de ataques personales que van a llamar como su forma de humor obviamente esto tiene que ver con lo que es la actitud pasivo-agresiva, ¿no? esto de hacer pasar como chiste, como un bromita lo que en realidad es insultarte y luego llaman a las víctimas como débiles o que no se bancan un chiste que no se aguantan nada la gente tiende a pensar bueno, el humor es subjetivo y hay que aguantarse ¿no? porque es humor y si te afecta bueno, hay que ver por qué te afecta otra de las señales es que hablan y hago como resalto esta palabra hablan de su perfecta moral todo el tiempo o constantemente o la mayor parte del tiempo que pueden están como resaltando una supuesta moral que luego te das cuenta que no tienen sí o sí necesitas tiempo como para empezar a analizar la conducta de alguien y pensar es incoherente porque está diciendo por un lado que nunca mentiría o que no le gusta a la gente que miente pero luego vos le vas descubriendo pequeñas mentiras ellos hablan de supuestos valores que tienen y después en la conducta cuando vos empezás a observar se contradicen en su conducta otra de las señales que hablan pestes de los demás hablan de la supuesta falta de moral de los otros parecen tener una especie de obsesión con este tipo de conversaciones donde los demás son malos y hacen cosas malas y ellos están en contra de las injusticias y no les gusta y no esto tampoco quiere decir que la gente que hable sobre casos de injusticia sobre personas que han hecho cosas malas y den su punto de vista sean narcisistas encubiertos desde luego que no pero sí tiene que ser tomado en cuenta porque sí que tienen como una especie de repetición en estos temas porque están reforzando el personaje chisme es una forma de evaluar al otro de burlarte de la desgracia ajena otra de las señales es vidas paralelas que no se comportan de la misma forma en la casa, en el trabajo y en otros ámbitos obviamente esto no tiene nada que ver con los roles sociales que todas las personas nos comportamos de manera adecuada al contexto o a las personas con las que estamos pero acá estamos hablando de personaje estamos hablando de un cambio radical incluso en cuestiones de valores de ideología de decir yo creo esto en un ámbito y después en el otro ámbito decir sí yo creo esto otro que es totalmente lo contrario y esto por qué porque se van adaptando a los contextos y se van adaptando a las personas es por eso que muchas víctimas pueden notar que con la nueva persona de repente parece que son otros incluso piensan que han cambiado piensan que la persona narcisista o psicópata se ha cambiado porque luce diferente porque se actúa de forma diferente pero esto es porque están creando un personaje para esa persona en particular es decir hay una simulación una actuación otra de las señales es que esconden información que debería ser transparente por ejemplo estas actitudes de no querer presentarte a sus amigos o a su familia que está bien hay gente que puede tomarse su tiempo pero acá hay como una cosa de no quiero o sea como vos vas a sentir es muy hermético o hermética yo defiendo el derecho a ser reservado con nuestra intimidad y el derecho a la intimidad obviamente pero esto es diferente algunas narcisistas o psicópatas someten a la víctima a que aguante que siguen viendo a los ex por ejemplo y les obligan a sentirse cómodos o a aceptar esa situación pero luego ni siquiera son transparentes en lo que hacen con su ex que ahora es su amigo y a dónde van y de qué manera se vinculan es una forma de manipulación y de falta de respeto por el otro falta de respeto otra de las señales es una sospechosa y acelerada intimidad justo al principio del vínculo cuando recién conoces a esta persona es como que pretenden acercarse demasiado a vos y no solamente con la intimidad física sino con la intimidad de secretos de contarse cosas muy delicadas y lo hacen para generar ese ámbito de confianza y de hogar como que estás seguro como que podés hablar de lo tuyo también logran esta intimidad porque también usan este efecto espejo esto de hacerte sentir que ellos piensan lo mismo que vos que son como vos que les gustan las mismas cosas esta apertura supuesta que tienen ellos contándote cosas delicadas de su personalidad de su vivencia es también una forma de bombardeo de amor para adormecerte y para hacerte sentir que podés abrirte también hacen que bajen tus defensas que bajes la guardia intenta caerte muy bien y decirte que sí a todo decirte que está de acuerdo con todo lo que vos pensás con todo lo que vos sos otra de las señales es el uso del tratamiento silencioso como herramienta de maltrato estrella es decir vas a notar que de la nada comienza a enojarse por cosas que no comprendes no te dice no te explica no tiene interés en dialogar sino que corta la comunicación comienza a no responderte luego de la nada te vuelve a hablar no te hablan por días o meses pero luego de la nada es como que todo está bien o sea nada ha pasado aquí no ha pasado nada no solemos considerar la omisión el no hacer algo como maltrato siempre pensamos que tiene que ver con algo explícito o sea de entrada la gente tiene ese sesgo que suele creer que tiene que haber una violencia muy clara para ser considerado maltrato para ser considerada violencia otra de las señales es que son camaleónicos y esto tiene que ver con sus disfraces sus personajes se pueden ocultar bajo la figura de buen padre buena madre de un buen líder en el caso de sectas organizaciones coercitivas también se ocultan bajo las figuras de autoridad por eso es que están tan interesados algunos en las profesiones en ser psicólogo en ser psiquiatra médico abogado o incluso figuras de sanadores figuras de curadores de personas que ayudan personas que ayudan a los demás no parecen tan convencidos a nivel de los valores que debería tener un profesional sea de la rama que sea y por ende esto indica que hay intereses otros intereses de por medio que no tienen que ver con la solidaridad con la humanidad con el compromiso con la salud o con el bienestar de la comunidad otra de las señales es el control disfrazado de te cuido lo hago porque te quiero lo hago para ayudarte en muchas familias se cree que te controlan o que se meten en tu intimidad directamente tumban todos tus límites porque esa es su forma de querer porque así se quiere a la gente porque si están todo el tiempo metidos con vos ahí viendo todo lo que haces y lo que dejas de hacer y diciéndote con quién juntarte con quién no que todo eso tiene que ver con amor y lo mismo en la pareja en las parejas se puede también dar ese tipo de paternalismo en el cual la persona que abusa la persona maltratadora es quien se pone en un lugar de dictador básicamente el que dicta dice esto sí esto no y lo hago porque te quiero lo hago porque te quiero ayudar desde luego también este papel de salvador entonces decir te ofrezco ayuda te ofrezco dinero te ofrezco trabajo te ofrezco educación pero en realidad es una forma también de tener control sobre esas áreas y chantajearte o poder decirte exactamente qué hacer y qué no hacer otro de los signos es el victimismo les encanta este rol les encanta este papel porque quieren generar culpa a la víctima quieren generarle culpa a todo el mundo en realidad ellos como víctimas cuando no lo son eso es el victimismo de lo que acusan a las víctimas reales de este tipo de maltrato en realidad es una técnica de manipulación usadas por este tipo de personalidades y sobre todo por los encubiertos el victimismo puede ser puesto en evidencia a través de historias que cuentan sobre su pasado o incluso de su presente donde ellos son los mártires son los que sufren son quienes a quienes le hacen todo otra de las señales de narcisismo encubierto es la manipulación del lenguaje y en este punto te recomiendo muchísimo mi video sobre la trampa de las palabras y el control mental del psicópata básicamente en su manera de comunicar hay tergiversaciones hay falacias lógicas hay este uso del cambio de los conceptos cambiar los conceptos para hacer parecer que lo que está bien está mal en el caso de por ejemplo tus valores ser sensible está mal porque sos débil ser empático está mal porque todo el mundo se aprovecha de vos no te van a decir pone límites para que la gente no se aproveche de vos no te van a decir aprende a reconocer quienes tienen sentido derecho quienes son narcisistas o psicópatas quienes tienen tienen este tipo de comportamiento para que no los confundas con otro tipo de personalidad no obviamente eso no te van a decir te van a decir apaga tus sentidos no creas en tu intuición no creas en tu sensibilidad volvete un apático eso está muy bien porque les conviene básicamente porque además eso sería encubrirse mucho más ellos porque daría todo lo mismo todos somos iguales todos somos tenemos las mismas intenciones si pensás que me faltó alguna señal puedes dejármela abajo en los comentarios me va a encantar leerlos a todos espero que este video te haya gustado suscríbete tenemos muchísima información sobre este tipo de relaciones es muy importante la educación es muy importante que salgamos de la disonancia cognitiva y que aprendamos a identificar también estas conductas no solamente la personalidad las conductas también son importantes te voy a dejar abajo también el link para que descargues mi ebook con las banderas rojas para identificar narcisistas y psicopatas en la vida cotidiana nos vemos la próxima chau